Y ella es modela así Acompañada por su hija La Rossi Milot vestida de hombre Ella viene peinada por Champante y Glass Con una capa diseñada por Jennifer Sancantieri Y un vestido espectacular Tu poesía me pide volver Marchando ha sido toda mi experiencia Ella es un bendito Y también es un bendito Y también es un bendito Y también es un bendito Bañado en piel actual Y también es solo es forial Clear y mira Su descanso se lo copió a la Tikki Tikki La Wendy es una copiona Le copió el look a la Tikki Tikki No se vale Ella es Wendy Milot En tu traje de noches De esta noche Gracias, Mami ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Mami! ¡Gracias, gracias! La Tikki Tikki está traumada ¡Ilegal! ¡Bien! ¡Gracias, gracias! ¡Y los versos salen a mí que para! ¡Gracias, Mami! Pero yo fui primera, güey, ni te jodiste Muchas gracias, mami Ponerte cómoda por ahí Con cruzante